El curso de diseño y financiación de proyectos de investigación para desarrollo o mejoramiento de productos o procesos es un curso dirigido a profesionales del sector agropecuario que tienen el interés en hacer desarrollos tecnológicos que requieren de trabajar metodologías que les garanticen mayor efectividad y mejor eficacia en la gestión de este tipo de proyectos. El contenido del curso está organizado en tres módulos, el primero referido a la formulación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico específicamente para generación de nuevos productos o procesos o en su efecto para mejoramiento de productos o procesos. El segundo capítulo está referido a la gestión de fuentes de financiación para este tipo de proyectos y el tercer módulo está referido al manejo de casos prácticos que permitan interiorizar los conceptos manejados en los dos capítulos previos. Las ventajas del curso corresponden básicamente que es un curso elaborado sobre casos reales, sobre la realidad práctica, de tal forma que garantizamos que los contenidos a trabajar en el curso muy seguramente van a corresponder a las realidades o cotidianidades del día a de los profesionales que piense tomar.